¡Hola maestros! Estamos a unos días de cerrar el ciclo escolar. Un ciclo lleno de emociones, aventuras, experiencias... ¿Cómo lo resumirías? En este video te invitamos a reflexionar sobre el cierre del ciclo escolar, pero desde tu perspectiva y tu bienestar. Lo haremos a través de un test. Cada respuesta afirmativa suma un punto y cada respuesta negativa no suma puntos. ¡Vamos! ¿Reemplazaste tus horas de descanso por estar en reuniones, haciendo planeaciones o material didáctico? ¿Le dedicaste a tus alumnos al menos una sesión para conocerlos más? ¿Sabe sus intereses, juegos, comida o superhéroes favoritos? ¿Cuando te sentías con energía baja o emociones desagradables, te tomabas un tiempo para sentirlo y reconocer lo que tenías? ¿Promoviste en tus alumnos algún tipo de actividad física durante tus clases? Por último, ¿reinventaste tu práctica educativa al menos en una ocasión? ¿Incorporaste mindfulness, steam o más juego a tus clases? ¿Cómo te fue? Si obtuviste 5 puntos, felicidades. A pesar de las adversidades y los cambios, lograste afrontar las adversidades y darte tiempo para lo más importante que eres tú. Si obtuviste menos de 5 puntos, no te preocupes. El siguiente ciclo escolar puedes poner atención para conocer más a tus alumnos, darte tiempo para ti, saber qué es lo que sientes y compartir no solamente con tus alumnos, también con toda la comunidad educativa. Estas preguntas están relacionadas con las áreas de la experiencia humana que nos llevan a lograr un bienestar a largo plazo. Recuerda que lo que te propongas no esté por encima de tu salud física y mental. Deseamos que tengan un feliz cierre de ciclo escolar. ¡Nos vemos en el siguiente video!